¿Qué va chavales? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de Primeras Impresiones, estamos en God of Weapons. Me contactaron los desarrolladores del juego y me dijeron, hey, hemos visto que subiste a tu canal Backpack Hero, ¿os acordáis de Backpack Hero? Aquel roguelite en el que eres como una especie de rata, mapache, no sé qué cojones eres, que llevas una mochila y en ella vas metiendo armas, amuletos, pergaminos, consumibles, y vas ordenándolos, ¿no? Y dependiendo de la manera que los coloques, ganas beneficios y tal, y los objetos se energizan entre ellos, en fin, está guapísimo, Backpack Hero, es un juego de la hostia que nació en Itchío y lo hicieron un juego completo para Steam. Pues God of Weapons parece que sigue con la misma premisa, tienes una mochila en la que vas ordenando armas, pero es un World Survivor, si no me equivoco. Entonces, creo que tienes que sobrevivir oleadas y de esas oleadas consigues loot y el loot lo ordenas en la mochila y creo que también ganas beneficios. No sé, tiene muy buena pinta, así que vamos a darle cañita. Estoy grabando, tengo audio, sí. The Knight, The Hunter, Terragante, Terragante y The Raven. Vida, experiencia, nada, ok, entrar a la torre, vamos a jugar con el Knight, ¿no? Caballero. Ah, tiene como diferentes clases, vale. 5 daño melee y 5 vitalidad, dale. ¿Ahora qué? ¿Me muevo o algo? Ah, sí, me muevo, uh. Qué lindo se mueve, eh. Vale, pero... ¿Cómo ataca? Ah, ataca solo, vale. Uff. Uff, esto me está... Uff. Me encanta el apartado artístico, me encanta el movimiento. Vale, ese barril explosivo es explosivo. Sí. Ok, hay que probarlo todo, eh. El ratón no vale para nada, ¿no? Pero bueno, me gusta. Ok, habitación completada. Level up. Escoge dos espacios. Full backpack hero, ¿no? Esta es mi hacha, a ver. Vender por 10 monedas, colocar fuera, daño 10. Ah, dinero. Tenemos... ¿Cuánto dinero? Tengo 42, puede ser. Cinturón. 7 de vitalidad, 3 de armadura. Me quita velocidad de movimiento. Martillo. 26 de dinero. Otra hacha. 5 attack speed por cada hacha adyacente. Uh, Dios mío. Esto me está molando y acabamos de empezar. Esta espada... Armadura adyacente, 2 de armor. Life steal. 15% si no se coloca cerca de otra arma con life steal. ¿Y si me llevo otra hacha? ¿Puedo girarla? Ah, rotar. Si se puede. Bueno, pero... ¿Por qué me ignoras mi rotación? Ah, ahí está. Bueno, un poco pocha, ¿no? La colocación. La gran ataque es... Vale, 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 vale. Esto me... Uh, esto me está molando mucho, ¿eh? Y ahora pego con las dos hachas, ¿no? Uh... Este juego puede ser un bombazo, ¿eh? Enemigos distintos ya en el segundo piso. Cuidado. Subimos de nivel. Lo único que no hay... No hay nada en el... Ah, sí, sí. Sí que hay. Vale. Piso completo. Mmm... Aquí. Dos espacios más. Pues... Aquí y aquí. Por ejemplo, ¿no? Este es un arma de Lifesteal. Vale. Ustia, ¿qué es esto? Crimson Sight. 2% de Lifesteal. For each adjacent pole arm. O sea, por armas de... De asta, ¿no? Que estén adyacentes. Armadura adyacente. Salta por cada Glaive adyacente. Vitalidad armadura. Me quita Muffet Speed, pero tío, son 7 vitalidad. Bueno, no sé yo. Me pongo Lifesteal. No sé si ponerme esto, ¿eh? O pierdo una espadita. ¿Cuánto ocupa? 5. No tengo espacio de 5, ¿eh? Y esto ocupa 3. Podría ponerlo aquí. Pierdo un poquito de Muff Speed, pero oye, vitalidad y tal. Vale. ¿Qué es este pozo? Ni idea, ¿no? Igual cuando acabe la ronda... ¡Eh, eh! Me están masacrando. Oye, el Lifesteal no es mala idea, ¿eh? Au. ¿Habrá progresión al acabar la partida? Tío. ¿El piso ese? Vale. Aquí, aquí. Ok. ¿Qué es esto? Es una garra. No da nada. Esto es... Spike Glass. 10 de rango, pero pierdo probabilidad de Doge. Elixir de Fortitude. Vitalidad. Recovery. Recovery imagino que es recuperarte, ¿no? Con el tiempo. Uno daño cada kill con esta arma. Está roto, ¿no? Por ejemplo. Vale. Hay que subir el nivel y equiparnos más. ¿Habrá algo en las vasijas? No tiene pinta, ¿eh? Ah, sí. Me he curado. Pregunta. ¿Habrá voces en este juego? Ajá. Enemigos distintos. Que cargan. Bien. Me gusta. Los pisos son... Son cortitos. Es un poco... Es un poco brotato, ¿no? Con Backpack Heroes. Es ambas cosas. Vale. Para acá y para acá. Aquí y aquí. Vale. Elixir de Fortitude. ¿Otro cinturón? No, ¿no? Uno daña por cada pole arm, ¿no? Ah, no. Por cada hacha adyacente. Esto es un hacha. Vale. ¿Podríamos colocar eso de alguna manera? Nada. Es demasiado grande esa hacha. No me la puedo llevar. Es imposible. Creo que es imposible, ¿eh? Vale. ¿Cómo puedo colocarla afuera? Put outside. Ok. ¿Esto ocupa cuánto ocupa? Seis. En plan así y así, ¿no? No. Es imposible, yo creo, ¿eh? Bueno, espérate. No, no. Sí que puedo llevármela. Sí que puedo. ¿Ah, sí? Ajá. Ha ganado daño, ¿verdad? 19 más 6. Es de 13. 19 más 6. DPS más 7. Tienes daño por cada hacha adyacente. Tiene dos hachas al lado. Gana más daño. Qué guapo está esto. ¿Y cómo ataca el hacha? Pega bastante, ¿eh? Vale, me pregunto qué es este pozo. Nada, ¿no? Es que sale ahí como humillo verde, como si curase. Es una mezcla de brotato con backpack hero. Me gusta, ¿eh? No sé si lo he dicho. Vale, creo que los barriles pueden ser tanto explosivos. Como de recuperación. ¡Joder! Las bombillas te hacen un daño. ¿Por dónde abrimos hueco, tío? Por aquí, quizás. Bah, pochísimo esto, ¿eh? ¿Cuánto ocupa esto? Cuatro. Esto ocupa dos. Cinco armaduras, cuatro recovery. Uh, esto me mola. Póntelo aquí. Ponlo aquí. ¿Por qué lo pones así, coño? Ponlo así. Vale. Quizás me gustaría un poquito más de diversidad en el escenario, ¿eh? Esqueletitos. ¿Qué es eso? Soy inmune al daño, ¿no? Eso parecía, o sea. Lo veo. Está guapísimo este juego. 500 monedas. Es demasiado, ¿no? O sea, es que... Es todo muy barato. ¿Por qué abrimos hueco, tío? Tenemos para dos espacios. Voy a abrirlos aquí. ¿Esto qué coño es? Anillos de poder. Tier 3. Más 5% de daño. Pero pierdo vitalidad. Esto es de 3. Otra hacha de estas. No, esto no puedo ponerlo en ningún lado. Esto, vitalidad y recovery. Esto sí que estaría bien, ¿eh? Más que el anillo ese. Recovery. ¿Cuánto recovery tengo? 10. ¿Qué significa 10? 10 de recovery. Genero 10 de vida cada minuto. Cada 10 segundos. Cada cuánto. No me quedan muy claras las hitboxes, ¿eh? Porque además como está inclinado y no desde arriba, no ves bien a veces cuando se te junta un enemigo, ¿no? No me queda del todo clara las hitboxes, pero bueno. Voy recuperándome la vida. ¿Qué quiero? Dios, 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 Dios. No sé qué he pillado. Uf, me curó 37. Hostia, la he liado. He subido un montón de niveles. He subido un montón de niveles. ¿Qué es esto? Short sword. Dos de daño por cada otra espada en el inventario. En el inventario, ¿eh? Uno de daño cada una kill con esta arma. Nueve más tres. No gana mucho daño esto, ¿eh? Hombre, otra daga no estaría mal, pero no hay si... Voy a pillar esto. Voy a pillarla, ¿vale? Y si veo que no me convence, la acabamos vendiendo. Podemos vender cosas, ¿sabes? No pasa nada. Estas trampas que echarán fuego o algo. Piso 8. ¿Será como el protato, que son 20 pisos? ¿Abra voces? Barriles, bien. ¿Eso es un boss? Tiene pinta, ¿eh? No. No sé yo si... Si inclinado sea la mejor decisión, ¿eh? Es que es complicado ver el impacto de los enemigos, ¿sabes? Las hitbox. La cercanía contra los enemigos. Soy muy tanque, ¿verdad? Y mucha pasta, además. Oh, vale. Otra poti. Dios, ¿esto qué hace? 33 de daño. Pero esto es muy lento, creo, ¿eh? Otra de estas sería increíble. ¿Podríamos ponerla de alguna manera, tío? Creo que sí que podría ponerla por aquí. Pero creo que tendría que vender una daga, me parece, ¿eh? A ver, con los puts outside... Voy a comprar esto. Ah, tengo que vender la otra daga también. Es posible. A ver. Creo que sí que voy a tener que vender la otra daga, ¿eh? A menos que me quite el cinturón. Porque prefiero la daga realmente, ¿eh? Ok. El cinturón lo puedo comprar. Bueno, puedo comprar otro de este. Toma el culo. Venga, dale. Fulachas, ¿eh? Están rotas. Pégale, pégale. Ahí está la toma. Piso 9. Curan mucho las carnes, ¿eh? Te curan en... Hostia, me pegan de 5. Te curan de 37. Cada consumible de esos. Igual el oro, por lo que veo, te acaba sobrando. Aunque igual habría que utilizar más el reroll, ¿no? No utilizo nada el reroll. Por cierto, esto es una demo que no lo he mencionado. Es una demo, ¿eh? No sé el juego final ni nada. Es una demo. ¿Esto qué coño es? ¿Qué pasa? Ah, vale. Yo que sea así. ¿Esto qué coño es? Tier 1. Suerte y probabilidad de crítico. Esto es Tier 2. Combat Axe. Combat Axe. Uf. ¿Esto cuánto tiene de ataque... Hostia, ser menos 0,2. Claro, esta gana más ataque speed por cada hacha adyacente. 3 por ciento doge, 4 ataque speed. Pues aquí podríamos poner otra hacha grande, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Creo que no se puede. Uf, sería guay poder pillarla, ¿eh? Pero tendremos que sacrificar muchísimas cosas. Lo que puedo hacer es quitarme esto. Quitarme alguna de estas. Por ejemplo, quitarme esta. Y pillar esta, ¿sabes? Que es mejor. Que es azul. Y si meto Reroll. Uh, ¿esto qué coño es? Lanza de Tier 2. ¿Y estas botas? 6 de move speed. Un dash. Ay, ticket de descuento. Vale, el dash me tienta mucho, 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 mucho. Un dash. Eso es buenísimo. Si pido el ticket de descuento hay que llevarlo en el inventario. Hay que llevarlo en el inventario también. Pero el ticket de descuento es para que lo quieran, ¿verdad? Deberían subir el precio de las cosas. Es muy barato. No sé si lo tienen así en plan... Porque es la demo y tal. Quería las botas, pero bueno. Para adelante. Luego gastaría un poco más en Rerolls, ¿vale? A ver qué objetos hay. Las rarezas, etcétera, etcétera. Lo dicho, el juego es una demo y no refleja... Soy inmortal con esto, ¿verdad? Sí. No refleja el producto final, evidentemente. Ya sabéis cómo va el tema. Imagino que en la versión final habrá más escenarios, más enemigos, más objetos. Puede que haya progresión fuera de la partida, etcétera, etcétera. Más personajes, evidentemente. Vale, puedo hacer un dash con el espacio. Lo que no me queda claro, ¿cuándo? ¿Cada tres segundos, más o menos? Me meto ahí en medio. Estoy fuerte de cojones, ¿eh? Estoy súper fuerte. ¿Esto qué es? Vale, dos espacios por aquí abajo, supongo. Thunder Spear. Tierra dos. Veinte de gananza de experiencia. Más tres por ciento de velocidad de enemigos. Me parece una hostia. Vale, rola, a ver qué hay. Martillo, no sé qué. ¡Uh, épico! Bueno, tirar tres. ¿Esto? Dos daños melee, menos dos por ciento de life steal. ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? Probabilidad de crítico, pierdo life steal. Esto es bueno, ¿eh? Realmente. Me haría falta un hueco. Yo creo que la daga la puedo mandar al carajo, ¿verdad? Bueno, mira, tengo swift. Ah, que las armas tienen clases también. Swift, ágil. Sharp. Vale, tienen clases las armas también. Esto sería guapo, ¿eh? Cuatro por el día crítico. Al siguiente piso. Quiero ver cuán largo es el juego. O sea, cuántos pisos hay. Full medieval la música, ¿no? ¿Y si me quedo quieto? No puedo. Hay rangers, cabrones. Y, hostia, me pegan de nueve. What? ¿Cómo me tiran proyectiles? Lluvias de fuego, tío. ¿Qué he recogido? Vale. ¿Esto qué cojones es, tío? Cuatro espacios. Ah, quería por aquí. Bueno, está bien. Otro elixir. Tenemos muchos elixires de estos. Sabes que estaría guay poder upgradear. Upgradear estaría muy bien. 15 de vida por piso, 5 experiencias, 5 de recursos. Joder, está de puta madre esto. Dámelo. Está increíble. Enemigos nuevos. Uy. Los minotauros son fortísimos. Me gusta mucho poder hacer dash. Que eso es una cosa que siempre he echado en falta, por ejemplo, en Brotato. En Brotato siempre he echado en falta un dash, tío. Me parece una cosa tan necesaria. Un juego de este estilo. Llamadmelo tú, eh. Por favor. Que igual lo estoy. Uf, aquí ya me están calentando demasiado, eh. Aquí me están calentando demasiado. Hostia, cuántos niveles acabo de subir. Esto era nido de poder, que era 5% al daño. No me gusta nada. Lifesteal. Me va a llevar Lifesteal. ¿Esto qué es? Poder de proyectiles. Pierdo crítico. Esta daga, Ivone Dagger. Esta tiene ya 12 más 7. Está de puta madre, tío. Esta voy a ponerlo aquí. Espérate, voy a ponerlo aquí. Y así armonizo un poco con los colores. Ok. Aquí puedo poner algo. Me apetece poner algo aquí de defensa. Armadura. Sí, esto mismo. Y podemos poner otro más. Otro casco. Puede ser un guante. Daño melee. No. Uf, ¿qué es esto? Tier 4. Armadura adyacente más 2. Vale. ¿Puedo ponerla aquí arriba? La espada. No, es de 5, ¿no? Es de 5 espacios. Es demasiado, tío. Estaría guapísimo llevarse esa espada, eh. Estaría increíble. Esto lo voy a mandar a la puta. Podría abrir espacio. Tendría que vender un elixir. Yo creo. Tampoco quiero perder recovery, pero voy a venderle y me compro la espada, tío. Además, con armaduras adyacentes. Hay armor más 2 armor. Ah, 7 de armor. Vale. Se la ha dado a ella, ¿no? La armadura. A ver. Se la ha dado a ella. Sí. Más 5. Vale. Vámonos. Estoy muy tocado, eh. Qué rico es el life steal. Habrá que aprenderse también las bonificaciones de los sets. ¿Sabes? Como he brotado. Y es el del trobellino. Estoy llegando bastante lejos. Me encanta, tío. Te lo juro, me encanta cuando los World Survivor innovan. Lo mencioné en el vídeo de... ¿Qué vídeo fue? Ah, en el de Outer Terror, ¿no? En el de Outer Terror, que lo subí hace unos días. Me encanta cuando innovan, tío. Te lo prometo. Ok. En estos 4 podríamos poner otra espada, pero es un poco pocha. No. No me llega al espacio para ponerlo ahí. Ahí debería poner algún tipo de defensa. ¿Esto qué es? 3 daño a melee. Uh, esto me renta, eh. Pero tiene una forma que no puedo ponerla. ¿Y la daga? Tier 3. Para ser tier 3 no veo ningún beneficio, eh. 7 vitalidad, 3 armor. Esto lo voy a poner aquí. Y en este de 3 ponemos un cinturón. Why not, ¿verdad? Vámonos. Es que creo que en daño estamos muy bien. Me hace falta sustain. Que ya tengo bastante sustain también. Piso 14. Mi primera run. Cuidado. Buen DPS, buen DPS. Wow, me que flipas, eh. O sea, si le meten progresión fuera de partida, en plan que con el oro que vas consiguiendo tanto en la partida como el que no gastas, luego lo puedas invertir en mejorar atributos, sería impresionante. Permanentes. Vale, pero ahí podemos poner esto porque tiene este color, que está en descuento o algo. Scroll of Mastery, más experiencia, 4 de crítico. Otro elixir de fortitud. ¿Y este espadón? Great Sword, tier 4. Otro, más 3 de vida máxima por cada espada adyacente. Hostias. Podemos hacer esto, ¿verdad? Esta daga, mandarla a cagar. Toma. Esto lo ponemos aquí. Ahí estamos. ¿Qué tal? Y esto aquí. 3 de vitalidad. Bien, ¿no? Hombre, es lobo. Oye, yo por ahora estoy haciendo en falta un boss. ¡Hostias! Tengo bastante rango, ¿verdad? Habría que probar una build también a distancia. Pero eso lo probaré en otro vídeo en el canal secundario, ¿vale? En la descripción. Lo subiré mañana, por cierto. Hoy no, mañana. Bueno, pasad por el canal y suscribiros, coño. ¿Facilito? Yo creo que van a ser 20 pisos, como el Brotato. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido que van a ser 20 pisos, ya verás. Y, um... Por aquí, por aquí, ok. Uh, otra arma de la expertise estará muy bien, pero... Nah, voy a ir así sin comprar nada, de hecho. Voy a acumular un poco de espacio. Piso 16, loco. Au, me pegan de 9. Quizá les falta un poco más de diversidad en las estadísticas, ¿sabes? En plan, estadística de dogeo, de bloqueo, de tal, como el Brotato. El Brotato es muy completo en cuestión de estadísticas. Para personalizar más los personajes y hacer diferentes tipos de builds. Pero bueno, a ver... Todavía les queda un camino por delante en cuestión de equilibrio del juego y demás. Me toco aquí en medio todo el mundo como un Pro. Se lo da a la práctica. Ah, he subido un solo nivel, qué pena. Aquí y aquí. Qué grande el cofrecito. ¿Esto qué coño es? Masterwork. Hostias, qué putada. Los atacas a distancia penetran un objetivo. Eso está de puta madre si es una build a distancia. Pero como yo voy full melee. ¿Esto qué era? Melee power. Me voy a llevar esto, ¿no? Melee power. Tres de daño a todas las armas, ¿eh? Me parece una hostia tres daños a todas las armas. Me han calentado ahí, ¿eh? Durito. Oye, 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 oye. Es que... Te juro que es que no veo de dónde me pegan. Al ser... Es que al tener esta vista inclinada es difícil calcular bien las hitbox. En serio, ¿eh? No es excusa ni nada. Es complicado. Bien, coño. Me abriremos hueco por aquí. Así, en las esquinitas. Queda lindo. Otro de estos no estaría mal, ¿eh? Pero no puedo. Ah, no me puedo llevar otro cuerno de estos. Punta de flecha. ¿Y esta más cara? Velocidad melee. Perdón. Velocidad, movimiento, crítico, rango. Ocupa dos. Pues mira, si la pongo aquí creo que gano también armadura y demás, ¿verdad? Más dos de armor. Ah, no es tono de armor. Pues hacemos así. Espérate. Así sí, ¿verdad? Siete de armor, coño. Hacemos así. Joder, así mucho mejor. Así mucho mejor, cabrón. Más armadura y más todo. Mucho mejor organizado de esa manera. Y este yelmo incluso también, ¿sabes? Así. Mucho mejor, tío. Hemos ganado ahí seis de armadura por la cara, ¿sabes? Por poner bien las cosas. Piso 18. Tiene que haber un boss en el 20. No me jodas, eh. Si no, me estampo. O sea, ¿boss en el piso 20 o me voy? Me acaban de calentar la cara. Bastante lindo, ¿eh? Por favor. Hermano. Hasta aquí llegó el hombre araña, gente. Durísimo. ¿Eso qué coño es? Vale. Aquí. Así es y tal. Aquí. Aquí y aquí. Vale, sí me gusta. Cuatro de lifesteal. Dámelo. Dame el puto lifesteal. Y... ¿Esto era crítico, no? Albuy recovery. Vale, lo mismo. Este guante aquí. Y esto aquí. Loco. Ahí estamos. Ahí está. Eh, ya está. Enemios nuevos. Son como pequeñas muertes. Loco, algunos se te pegan y no se despegan, ¿eh? Me falta daño. Y va sobrado antes en daño, ¿eh? Uf. Cuanta peña, hola. Minus Macai Doge. No llega a haber Doge en el juego. Y no, no, no te lo pasas. Ni de coña, ¿eh? Sin Doge no te lo pasas. Ni de coña, vamos. Me meto en medio ahí. La liopar. ¿Esto qué es? Ok, ¿esto qué es? Vitalidad por piso. 10 de recovery. Menos 5 de lifesteal. Oh, qué putada. Regeneramos vida, pero no con lifesteal. No. ¿Esto qué cuño es esto? Más 25% de daño. Más 10% de cantidad de enemigos. Hostia, no es malo esto, ¿eh? Un montón de daño esto. ¿Puedo ponerla? No sé. Vamos a ponerlo, ¿no? Más enemigos, pero oye. 25% al daño. Piso 20. Como no hay un boss me chino, ¿eh? Me enfado. Y. Sí que hay boss. Sí que hay boss. Hostia, lo que tanquea el boss. Vale, hay que matarle a sobrevivir. Una de dos. Pero creo que tiene mucha vida, ¿eh? ¿Dónde vas sin vida? ¿Dónde vas sin vida? Perro. Nah, aguanto ya, ¿eh? Sobrevíe, por Dios. Sobrevíe, por Dios. ¡Vamos! Wishlist. No tiene progresión fuera de partida. A ver, es una demo, simplemente. El caballero. No hemos desbloqueado nada, ¿no? Las otras clases. Está el cazador. ¿Qué tiene el cazador? 10 de rango. No puede equipar armas a melee. Espérate. ¿Tenía algo el caballero? No, no tiene nada. No puede equipar armas a melee. Los modificadores de proyectiles son 33% más efectivos. Y los modificadores de vitalidad son 33% menos efectivos. O sea, full glass cannon a distancia, ¿no? Y la Raven. 5% de daño por cada arma en el inventario. Menos 10 de armadura. Hostias. Esto sí que es glass cannon. Esto sí que es glass cannon. Chavales. God's Weapon. Está guapísimo, ¿eh? Me gusta un montón. No, God's Weapon o God of Weapon. Creo que era. Me ha encantado, ¿vale? Es una mezcla maravillosa entre Brotato y Backpack Hero. Perfecto. Tienen que pulirle muchas cosas. Tienen que ponerle progresión. Me encantaría que hubiese progresión, ¿vale? Me encantaría. Otros escenarios. ¿Vale? Que no sea como Brotato. Porque Brotato es el mismo escenario todo el rato y los mismos enemigos todo el rato. Y es cierto que la jugabilidad y la customización de las builds mola, ¿vale? Y le da bastante diversidad. Pero me encantaría que aquí hiciesen algo distinto y que fuese un poquito más allá. Más escenarios. Que haya diferentes clases en los personajes me encanta, ¿vale? Y, bueno, más sets, ese buffo en el escenario. En plan un altar o cofres o cosas así. Daría guay que las monedas que tienes, ¿vale? Esas monedas que tengo arriba sirviesen tanto para comprar objetos, que deberían ser más caros, por cierto. Como para progresar. Entonces eso te causa ese disyuntiva, ¿no? En plan de, hostia, ¿roleo? ¿Me compro esto? Es que si quiero rar para mejorarme tal atributo fuera de la partida estaría bastante guapo. Pero bueno, me ha encantado. Espero que vosotros también. Voy a subir un vídeo acá en el secundario mañana. Pero si queréis pasar y suscribiros y tal, también. Chao. 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 Chao.